Hola, bienvenidos a este video como... bueno, es parte de la continuación del video anterior del comando top vamos a ver ahora los procesos que podemos tanto ejecutar como matar, por así decirlo se escucha un poco feo pero es la manera de decir como cerrar un programa, matar programa, matar procesos entonces, prácticamente lo que vamos a hacer yo voy a abrir aquí, no sé, una aplicación gráficamente, voy a abrir el navegador de Ice Whistle ok, ahí lo tengo abierto voy a ver, con el comando top voy a ver ese proceso si aquí se me dificulta verlo, bueno aquí ya lo tenemos visto, Ice Whistle ya se me perdió, aquí está como vemos, en el comando top lo podemos ver en la consola de repente nos cuesta verlo porque puede estar en otra página pero vamos a ver con el comando que pusimos, top.u vamos a ver los procesos de nuestro usuario y aquí vemos, bueno queremos cerrar aquí como ven está, en este nuestro en nuestras pantallas este, está Ice Whistle vamos a matar ese proceso Ice Whistle tiene el ID, el PID de 72 ahí, se me perdió Ice Whistle vamos a ver si está más abajo vamos a provocarlo Ice Whistle, 72, 72 ok vamos a ver este, rápidamente aquí si es correcto 72, 72 ok, perfecto aquí vemos prácticamente con el comando que yo introduje top-p de proceso el número de proceso 72, 72 ejecuto y solamente me muestra ese proceso ok ahora lo que yo quiero hacer es matar ese proceso para que lo vean este, como se mata voy a abrir otra consola rápidamente la voy a ajustar un poquito aquí y vamos a ver el comando kill vamos a ver para qué nos sirve primeramente y aquí nos dice manda una señal a un proceso en este caso es matar a ese proceso y tenemos varias opciones pero no las vamos a ocupar todas simplemente les voy a explicar rápidamente kill pongo el comando kill y pongo el número de proceso en este caso 72, 72 aquí va a desaparecer y aquí también gráficamente presiono enter y como ven ya se cerró gráficamente y aquí también ya desapareció ya no tenemos otro proceso 72, 72 como ven no hay nada y para eso me sirve kill otra manera es por ejemplo yo voy a ejecutar un proceso el ejecutar procesos no tiene algún comando en específico simplemente poner el número perdón el nombre de ese programa o ese proceso en este caso conki voy a ejecutar conki se está ejecutando vamos a ver perfectamente aquí se está ejecutando conki como vemos aquí nos aparecen algunos procesos este es el conki básico y vamos a a ver qué pasa bueno vamos a minimizar ah ya sé vamos a ejecutar conki pero en segundo plano ok ahí está entonces tenemos conki en segundo plano vamos a ponerle top vamos a especificar mejor nuestro usuario para verlo donde está conki ok conki 7743 es el proceso vamos a abrir nuestra otra terminal 7743 ok vamos a ver a conki 7743 7743 ejecutamos y ahí está conki ¿no? lo estamos ejecutando nosotros pero aquí vamos a utilizar otro otro comando que se llama kill al al si nosotros tuviéramos otro otro conki ejecutándose y por eso nos causó una falla y no se ve ni este ni el otro conki que se está utilizando por algún azar del destino simplemente ponemos kill al y ponemos el nombre de ese programa en este caso vamos a utilizar en esta barra de comand el comando ponemos conki damos enter y se cierra todos los procesos de conki ok si si tuviéramos duplicados o problemas con algún programa que no se ejecuta pero no sé la máquina si lo tiene en ejecución y si lo podemos ver pero gráficamente no con este comando de kill al más el nombre podemos matar ese proceso vamos a ver el manual de conki al y nos dice que mata ese proceso pero por nombre como lo vimos lo matamos invocando el nombre y ya tenemos este proceso tenemos muchos más muchas más opciones pero lo más importante es eso ok entonces espero les haya servido con esto van a van a ahorrarse muchos dolores de cabeza si no lo pueden matar gráficamente que le estén presionando aquí cerrar 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 y no se cierra lo pueden hacer a través de consola que es mucho mejor y más seguro la verdad entonces estos dos comandos sirven para matar ese tipo de procesos pues bien hasta aquí este video espero les haya gustado hagan sus comentarios sugerencias suscríbanse al canal y nos vemos la siguiente bye